¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen martes para todos y aquí estamos junto a la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz para mirar la perspectiva de lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana que va a tener como característica principal las temperaturas, ya esto es moneda corriente para estos días en la cual las marcas térmicas van a ir incrementándose progresivamente con la presencia del viento del sector norte que va a fomentar ese incremento térmico de manera bastante marcada y además va a mantener las condiciones con tiempo totalmente estable. Tanto el día martes como el miércoles y también la jornada del jueves. De hecho el jueves puede llegar a ser el día de mayor temperatura entre jueves y viernes que vamos a estar teniendo las marcas térmicas más elevadas en toda la región. Vamos a estar hablando de temperaturas realmente muy extremas durante jueves y también el día viernes. Esto va a empezar a cambiar un poquitito a partir del fin de semana porque justamente el fin de semana empiezan a aparecer algunas cuestiones de inestabilidad. Algún chaparrón, alguna lluvia, alguna tormenta aislada. Son lamentablemente fenómenos dispersos. Acá el mapa se ve todo pintado y parece que toda la región va a recibir lluvias pero en realidad van a ser focos aislados de tormentas. Así que ojo porque no van a estar llegando fenómenos generalizados ni abarcativos sino más bien focos puntuales de algunas tormentas aisladas. Y todavía no van a provocar un cambio en las marcas térmicas. Fíjense que después el domingo se retiran las lluvias pero en realidad las temperaturas van a seguir siendo elevadas. Así que atentos porque no hay todavía durante el fin de semana un cambio en la masa de aire. Así que va a seguir siendo bastante caluroso. Y el lunes también ya sin lluvias en toda la región y con marcas térmicas que van a seguir siendo elevadas. Recuerden que para que cambie la temperatura recién vamos a tener que alcanzar la mitad de la semana o un poco más incluso. Así que todavía tenemos un largo rato de altas marcas térmicas en todo el sudeste de la provincia de Córdoba. Con este panorama me despido y junto a la Cooperativa Agrícola de Montemaíz nos estamos reencontrando el viernes para seguir ampliando toda la información. Hasta la próxima.